Cosmópolis Cine, una película de terror verdaderamente aterradora, no es nada sino un villano, un monstruo, un asesino en serie, una monja demoníaca voladora, bueno, lo que sea que sea capaz de perseguirnos en nuestros sueños, aún después de acabada la cinta. Y Hollywood lo sabe, y es por esto que casi llegando a Halloween, hemos decidido en Cosmópolis Cine presentarte a los que nosotros consideramos son los mejores villanos de las cintas de terror, aquellos que nos harán correr, caminar, aserrar, deslizarnos o arrastrarnos de nuestros sueños. Estos 20 son los más aterradores, y lo mejor de todo es que no todos necesitan traer una máscara para hacerte gritar. Alerta de spoiler, no te dejarán dormir. Ahora sí, estos son los 20 mejores villanos de las películas de terror, parte 1. 20. El Ente Si aún no has visto esta cinta, la verdad es que te recomiendo que lo hagas, pero no se te ocurra hacerlo en la madrugada y sobre todo si eres una chica. Permíteme explicarte de qué se trata. Un ser demoníaco decide tener relaciones sexuales con una mujer y la atormenta el resto de su vida. La verdad es que esta entidad puede tomar la forma de cualquier persona, incluidas las personas que conoces. Así que sabiendo esto, pues simplemente no te dejará tranquila. Imagínate nunca poder ir a ningún lado, nunca poder confiar en nadie y nunca poder volver a dormir. Básicamente, esta es la historia de esta entidad. Así que empecemos este conteo con este demonio sexual que viene a matarte. 19. Annie Wilkins en Misery La verdad es que cada que veo esta cinta, termino con el miedo de tener un accidente en medio de la nada y ser cuidado por esta enfermera. Si aún no sabes de qué trata esta historia, no dejes de verla. O si tienes la oportunidad de leer el libro antes, bueno, la verdad es que es bastante recomendable. Kathy Bate arruinó muchísimas vidas interpretando a Annie Wilkins, una psicópata que lleva a los límites la palabra superfan. Ella sin duda es la razón por la que muchísimos famosos deciden no responder los mensajes de sus fans. 18. Mr. Babadook En la cinta Babadook La verdad es que la cinta no es tan aterradora, pero vaya que este villano nos hace gritar. Aquí nos demuestra que los niños realmente pueden llegar a ser aterradores, pero es peor cuando comienzan a alucinar a un personaje de un libro infantil y deciden fabricar armas caseras para defenderse de dicho personaje. Hasta la fecha no sé qué es lo que me produce más miedo, si el señor Babadook o las cosas extrañas que hicieron los niños. 17. Mini Casterbet Del bebé de Rosemary En defensa de esta mujer he de decirles que ella no fue la única responsable de la conspiración en contra de Rosemary y que ésta se involucrara con Satán, pero definitivamente es de la que menos nos hubiéramos esperado. Y eso, sin duda, la vuelve aún más aterradora. Puede parecer una simple ancianita inocente que solo quiere ayudar a calmar los nervios de una mujer embarazada. Pero por favor, Rosemary, ¿por qué te tomaste esas hierbas? En realidad, esta extraña viejita no es otra que una adoradora del diablo decidida asegurarse de que el recién nacido de Rosemary termine en una cuna negra diseñada para un engendro infernal. 16. Pinhead Hellraiser ¿Alguna vez has visto esa cara demoníaca, todos esos clavos perforando ese cráneo? La verdad es que no es necesario decir más para que este hombre sea capaz de meterse en nuestras pesadillas. 15. Michael Myers en Halloween Wow, Michael Myers ha estado atormentando a la pequeña Jamie Lee Curtis desde 1978 y decidió regresar este mes con otra entrega. Quizás se trate de la última, aunque uno nunca sabe. Así que tal vez sea recomendable que este Halloween escondas todos los cuchillos afilados porque este hombre está de regreso. 14. Annabelle en El Conjuro y en la cinta Annabelle Annabelle ciertamente no es la primera villana que prueba que las muñecas pueden ser horribles y además tener algún ente demoníaco. Bueno, ¿y a quién se le ocurrió permitir esto en manos de niños pequeños? Esta muñequita es responsable de la muerte de más de una persona. Habiendo conocido a esta muñeca, podemos confirmar que resulta ser tan aterrador en la vida real como lo es en pantalla. 13. Jason Borges en Viernes 13 Jason quiere venganza por haberse ahogado en el lago y la verdad lo entendemos, pero ¿tuvo que arrastrar a su propia madre a esto? Lo único peor que un asesino en serie es uno que consigue que su madre lo haga con él. 12. Freddy Krueger en Pesadilla en Elm Street La verdad es que todos en algún momento hemos tenido pesadillas y todos sabemos lo horrible que resulta esto, pero Freddy Krueger es lo que sucede cuando estas pesadillas llegan a cobrar vida y realmente comienzan a matarte. Así que a partir de ese momento Freddy se convirtió en el símbolo de que no siempre soñar es bueno, aunque si tú te atreves, bueno, dulces sueños mis niños. 11. Samara Morgan en The Ring Los niños son realmente aterradores y quien vive con uno sabe de qué le hablo. Un chico en la vida real es capaz de hablar con personas que simplemente no están ahí, crear amigos imaginarios sádicos y destructivos, e incluso llegan a pensar que existen hadas viviendo en sus habitaciones que por las noches los visitan y les entregan dinero a cambio de sus dientes perdidos. Pero sin duda ningún niño real o imaginario es tan aterrador como Samara Morgan en la cinta The Ring. La verdad es que la primera vez que vi esta cinta tuve que pedirle a mi madre que sacara el televisor de mi habitación para evitar que Samara se arrastrara y me estrangulara. Por si esto no fuera suficiente, también desconecté la línea telefónica para evitar que nos llamara las 7 días después de ver la película. Ahora sí, ya conoces a los villanos que hasta este momento me han parecido más aterradores del cine. Bueno, estos fueron los primeros 10. Verá el próximo video donde aparecen los últimos. Y si estos son horribles, imagínate cómo serán los que faltan. Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus películas favoritas. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos mientras yo voy por más palomitas.